saludos para la gente de mí para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta por qué comer cebollas recordemos que los compuestos orgánicos de azufre ayudan a reducir el nivel de colesterol en nuestro cuerpo y también pueden ayudar a descomponer los coágulos de sangre lo que reduce el riesgo de enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares debe comer cebolla crudas en lugar de cocidas para obtener la mayor cantidad de compuestos de azufre en ellas esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto